Ya los tenemos con un planos en el vino rosado Por esta fecha especial cerraremos un recuerdo Seguirán los estrellos en un lugar que están muertos Más visto los regalos que compramos para ti ¿Cómo tendrías sentido si llegaras a ti? Más visto los regalos que compramos para ti ¿Cómo serían los pasos si estuvieras aquí? Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Más visto los regalos que compramos para ti ¿Cómo tendrías que estuvieras aquí? ¿Cómo tendrías que estuvieras aquí? I'm just this one, I'm just this one I'm just this one